Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Una quince minutos. Como venimos contando, hoy contamos con la presencia aquí en el estudio del director de área territorial norte de educación, que es José Carlos Fernández. Aquí le damos la bienvenida. José Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Encantado de estar otro día más con vosotros. Encantados de charlar sobre muchos temas interesantes que tenemos sobre la mesa. Decía yo en la presentación, uno de los más urgentes, la llegada de niños de Ucrania, niños refugiados, a los que se les espera ya en muchas ocasiones. Ya han llegado, algunos incluso en la Comunidad de Madrid. Y en el ámbito de la educación, ¿cómo se está preparando su integración en la sociedad y su escolarización? Que supongo que es determinante también para ello. Pues mira, Sonia, en este momento para el gobierno de la Comunidad de Madrid es fundamental este aspecto. Y el consejero de Educación contactó con todo su equipo para generar un dispositivo de emergencia hace unos días y ya están puestas todas las medidas que debemos implementar. Te diré que lo primero, tenemos 77.000 plazas disponibles para todos estos niños que están llegando ahora mismo de esta barbarie. Y en la zona norte tenemos unas 4.505 plazas ahora mismo para ello. Estos niños deben pasar, las familias que los acogen deben saber que deben pasar por el servicio de atención a la escolarización. Porque es allí donde de alguna forma se va a organizar para hacerlo de una forma correcta. Lo primero que tenemos que ver es que los centros que acojan a estos niños, los centros educativos, tengan los recursos necesarios para atenderlos correctamente. Se analizará también todos aquellos que necesitan aula de enlace. Porque tenemos que tener en cuenta que estos niños, muchos de ellos, tendrán dificultades con el idioma, como es lógico. Y también es muy importante asesorar a los centros educativos para que conozcan que estos niños vienen con beca, beca de libros, lógicamente beca de comedor, beca de transporte, todo aquello que necesiten para que se incorporen al sistema educativo de la manera más normal posible viendo de la situación tan horrible de la que vienen. Te diré que la semana pasada ya se incorporaron unos 68 alumnos al sistema educativo, además de los que ya estuvieran durante los meses anteriores en 27 centros educativos de la región. Y también es importante que tanto los centros educativos como las familias se conozcan la existencia del equipo de traductores de la Comunidad de Madrid que está a disposición de los centros educativos para cualquier trámite que tengan que realizar ahora mismo estos alumnos. Muy interesante eso porque, claro, el idioma es la primera barrera con la que se encuentran. Hablaba el director de esas aulas enlace. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa figura? Pues mira, las aulas enlace de Comunidad de Madrid funcionan en centros públicos, tanto en colegios como en institutos. y empiezan a funcionar más o menos cuando los alumnos llegan a tercero de primaria, porque en esa primera escolarización de los años iniciales, pues lo cierto es que están los niños en momentos iniciales del idioma. Esas aulas tenemos ahora mismo varias en funcionamiento, en Alcobendas, en La Cabrera, en San Sebastián de los Reyes y ahora mismo existen vacantes en ellas. Pero no obstante, estamos analizando ya si en alguna de ellas tenemos que generar nuevas plazas, ya sea en los centros en los que están actualmente o en centros donde ahora mismo no existen aulas de enlace y se enviaría un profesor de español para que estos alumnos aprendan lo primero, la lengua castellana, y posteriormente ya se puedan incorporar de manera progresiva a un aula convencional. Bueno, pues como decimos, esperando esa llegada y también, bueno, pues hacerse lo más fácil posible, porque si hablábamos de la barrera del idioma también, esa mochila que traen del trauma, de lo vivido, pues también habrá que trabajar con ello, ¿no? Efectivamente, Sonia, lo más importante es ver de dónde están viniendo estos niños, la situación tan horrible que están viviendo y la sociedad española y la madrileña va a estar aquí para echarles una mano a ellos y a sus familias. Hace unas semanas conocíamos un anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando de ese nuevo programa de gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años. Posteriormente conocíamos, por ejemplo, que aquí en la zona norte se va a llevar a cabo en el colegio Gabriel y Galán, en Alcobendas, y también en el colegio de Tres Cantos, Antonio Osuna. ¿Por qué ese programa de gratuidad de 0 a 3? ¿Qué aporta? Pues mira, muy importante, Sonia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una estrategia de natalidad en nuestra región que tendrá que abordar diferentes líneas en cada una de las consejerías. En el caso de la Consejería de Educación, lo que nos proponemos es generar unas 5.400 nuevas plazas para aquellos alumnos que lo necesiten, porque por conciliación familiar sus familias lo necesiten. El año que viene, el objetivo de la consejería es poner a disposición de las familias 2.000 nuevas plazas educativas de 0 a 3 años y se va a hacer en diferentes centros de la localidad. 46 CEIP van a ponerlo en funcionamiento en 22 localidades diferentes. Y en el caso de la zona norte, se ha analizado qué centros están disponibles ahora mismo para poner en funcionamiento este programa y lo desean. Y bueno, han sido varios los centros que se han puesto en contacto con la Dirección Territorial para ponerlo en marcha, pero este año lo vamos a poner en marcha en el colegio Antonio Osuna de Tres Cantos y en el colegio Gabriel Galán de Alcovendas, como bien decías. Lo primero que vamos a analizar, Sonia, como no puede ser de otra forma, es las infraestructuras de estos centros, ver las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y, lógicamente, también la compra de todo el equipamiento necesario. Las dos comunidades educativas las he visitado recientemente, están muy ilusionadas con este proyecto y desde la Consejería de Educación, pues ya se están poniendo todas las medidas en marcha para que el 1 de septiembre empiecen estas nuevas aulas de 0 a 3 años también en colegios públicos. Claro, porque una de las principales críticas que surgieron a este anuncio fue que, claro, que había de acá adoptar las instalaciones, ¿no? Si igual ahora mismo las instalaciones de centros públicos, pues a partir de 4 años, que algunas que dan cavidades de los 0 años, ¿no? A esos pequeños bebés. Ese es un poco el paso que hay que dar antes de poder abrirlo. Efectivamente, pero este programa ha sido bien analizado previamente, hace meses ya, desde las direcciones generales competentes y lo que está claro es que se va a poner en funcionamiento, uno, en aquellos centros en los que tengamos infraestructura suficiente para ponerlo y dos, donde se puedan hacer también las obras, las actuaciones que sea preciso. Y en este caso nos encontramos con dos centros que están en óptimas condiciones para llevar a cabo este programa. Hablando de obras, un tema recurrente por el que le hemos preguntado cada vez que ha venido aquí al estudio, porque, bueno, ha mantenido en vilo a los padres de este centro, aquí en Colmenar Viejo, es el Colegio Héroes del 2 de Mayo, que nos gustaría saber cuál es la situación actual, porque sí sabemos que la semana pasada tuvo la visita de la Consejería de Educación y queríamos saber, bueno, en qué momento se encuentra este centro después de que en repetidas ocasiones se haya ido postergando la finalización de las obras. El Colegio Héroes del 2 de Mayo, como bien dices, está ahora mismo en su última fase de realización. Ahora vamos a construir el polideportivo, el comedor, aulas y espacios deportivos. Como bien comentaba Sonia, lo primero que tenemos que poner en valor es el agradecimiento a las familias, porque sí que es verdad que ha sido un centro educativo que nos hemos encontrado con diferentes circunstancias. Hemos tenido graves dificultades con el terreno en un momento dado que hicieron que se paralizaran las obras. Posteriormente también tuvimos un abandono de una de las empresas con las que trabajaba la consejería, porque esto a veces ocurre en el campo de la administración pública, y nos hemos encontrado con esas situaciones. Por lo tanto, de antemano, agradecer a las familias del Colegio Héroes del 2 de Mayo la paciencia en estas situaciones que hemos ido viviendo. En este momento el colegio está construyéndose esa última fase, como te digo, y es previsible que esté construida en los próximos meses, cuando comience el curso en septiembre, tendremos los espacios necesarios para la escolarización de los alumnos que ahora mismo están escolarizados en el Héroes del 2 de Mayo, y bueno, pues ya quedaría absolutamente finalizado el centro. También tenemos que ver, Sonia, que nos encontramos dentro de un programa muy ambicioso de nuevas infraestructuras de la Consejería de Educación. Fíjate, en la zona norte estamos construyendo el Héroes del 2 de Mayo en Colmenar Viejo, en Tres Cantos se está construyendo el Instituto Montserrat Caballé, en Alcobendas se está construyendo en este momento el Instituto también Gloria Fuertes, en San Sebastián de los Reyes el Colegio Tempranales, de lo que también hemos estado hablando en otras ocasiones, y se van a continuar con ampliaciones, estamos ahora mismo trabajando para ampliar en los próximos meses el Colegio de Buitrago de los Toyes. O otros colegios como el del Berroco, que también va a tener alguna ampliación. Valdetorres del Jarama también se va a hacer una ampliación del Aulario. En definitiva, sí que es verdad que dentro de un programa tan ambicioso de nuevas infraestructuras, en ocasiones nos podemos encontrar con problemas con las empresas constructoras o problemas derivados de las obras, pero sí que yo creo que es importante poner en valor el importante trabajo de nuevas infraestructuras que está haciendo la Consejería en estos años. Hablamos de construcción, de grandes obras, pero bajamos un poco y vamos al detalle. Hace también algunas semanas, en un colegio de Soto del Real, en concreto el Chozas de la Sierra, un grupo de madres denunció que una de las barandillas que daban acceso al patio podía registrar algo de riesgo, ya que incluso una niña había caído y se había hecho una brecha con el perfil de una de estas barandillas y se solicitaba que se sustituyeran. También ha habido ahí como una polémica acerca de quién es la competencia de cambiar esa serie de barandillas. No sé si saben qué situación se encuentra ese incidente y, bueno, aclarar de quién es la competencia. Pues muy importante. Lo primero, sea de quién sea la competencia, sí que debemos decir a las madres de los alumnos del colegio que aquí estamos las administraciones públicas para resolver los problemas y que, en definitiva, tenemos que ponernos a trabajar para resolverlo, que fue también lo que le comenté a la alcaldesa cuando la llamé para tratar el asunto. Pero es importante ver de qué es competencia cada cosa. Mira, Sonia, el tema de los institutos de la Comunidad de Madrid está construido en terrenos de la Comunidad de Madrid y son de titularidad de la Comunidad de Madrid un instituto. Pero en el caso de los colegios, la inmensa mayoría de los colegios de la región están construidos en terreno del ayuntamiento y son de titularidad del ayuntamiento. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid construye el colegio, igual que en otras ocasiones construye una biblioteca o cualquier otra infraestructura, y esa infraestructura es del ayuntamiento. Y es importante esto porque si bajamos directamente a la ley, porque yo creo que no podemos estar mareando la perdiz con ciertos temas importantes, ¿no? En la Ley de Bases de Régimen Local reconocen en el artículo 25 claramente que son los ayuntamientos, cuando tienen un edificio de titularidad suya, como es el colegio, los que tienen que hacer la conservación, la vigilancia, el mantenimiento. No obstante, sí que te voy a decir también que en cualquier momento que un ayuntamiento necesite colaboración, como así hacemos, pues aquí está la Comunidad de Madrid para echarles una mano. No solamente la Consejería de Educación. Desde la Consejería de Educación, por ejemplo, en Soto del Real se habló con el ayuntamiento y hemos reformado, sin ser nuestra competencia, pero en esa colaboración y en esa financiación que se hace a los colegios de la región, se ha reformado íntegramente el pabellón de infantil del colegio de Soto del Real, del otro colegio, del colegio Virgen del Rosario y el comedor también. Y eso lo ha hecho la Comunidad de Madrid por un acuerdo con el ayuntamiento. O también se pueden poner en contacto los ayuntamientos con la Consejería de Administración Local y ahí están los programas de inversión regional, donde perfectamente pueden solicitar ayudas para hacer arreglos. Es un debate que a mí sí que me gustaría que superáramos cuanto antes, porque es muy importante al final ofrecer lo mejor a los ciudadanos y si nos vamos a los colegios de Colmenar Viejo o de Tres Cantos, por poner un ejemplo, veremos cómo sus ayuntamientos hacen ese tipo de mejoras, ya no hablemos de una barandilla, sino incluso de construcciones mucho más importantes. El ayuntamiento de Tres Cantos, como bien sabes, recientemente reformó íntegramente el Carmen Hernández Watch y ahí la Consejería de Educación solamente ha participado en la parte del equipamiento y de aquello que el ayuntamiento nos ha solicitado, pero lo ha hecho el ayuntamiento. Y como bien saben nuestros oyentes, un ayuntamiento no podría hacer nada si no fuera de su competencia, porque legalmente el secretario municipal no le permitiría, se trataría de una competencia impropia. Entonces, en definitiva, Sonia, es competencia directa del ayuntamiento, si bien es cierto que si en algún caso se necesita la colaboración de la Consejería de Educación o de la de Administración Local, pues aquí estamos para echar una mano a todos los ayuntamientos de la región, como así hacemos. ¿Y aquello fuese de su competencia? ¿Tiene conocimiento? ¿Sabes si se han sustituido esas barandillas finalmente? Pues hablé con la alcaldesa. Sí, hablé con la alcaldesa y estuvimos tratando el tema y me confirmó que ya había mandado a una persona hacer presupuesto de la instalación y que la iban a sustituir ellos, y porque, como te digo, lo pueden hacer y lo deben hacer porque la ley de bases lo reconoce. Pero no obstante, nos emplazamos a una posterior reunión para analizar ese centro y el resto de centros de Soto para posibles colaboraciones con la Comunidad de Madrid. Me quedan pocos minutitos, pero no quería que pasase por aquí el director de área territorial sin tratar un tema que seguro que a muchos de nuestros oyentes opositores les interesa y son las plazas, tanto en primaria como en secundaria y especial, educación especial, que se van a ofertar en la Comunidad de Madrid. ¿Qué número, qué podemos darles de información a todos ellos? Sí, pues lo primero, animar a todo el mundo que ahora mismo está pensando en opositar, porque es un buen momento. Fíjate, van a salir 2.761 plazas para profesores de instituto y 2.737 plazas para maestros de colegios, de todas las especialidades. Es un buen momento y la Consejería de Educación año a año va haciendo nuevas convocatorias. Entonces, el año que viene, este año, en el mes de junio, vamos a tener las plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. En la zona norte se hace la especialidad de pedagogía terapéutica, pero bueno, es simplemente una anécdota, porque en las diferentes direcciones territoriales se desarrollan cada una de las especialidades y sí que animar a todo el mundo que en este momento se encuentra en disposición de hacer las oposiciones a que lo haga, porque no hay trabajo más bello que el de la educación. Pues seguro que tienen bien apuntada esa fecha y van contando los días todos aquellos que vayan a optar a una de esas plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. José Carlos Fernández, director de Diario Territorial Norte de Educación. Muchísimas gracias por haber venido, como siempre que le requerimos, aquí para tratar todos los temas que tienen que ver con educación en la zona norte. Muchas gracias y cuando quiera. Siempre a vos estaré a disposición. Muchas gracias. Hasta pronto.